Magnus Carlsen nos muestra cómo enfrentar el ataque y fecatelo en la forma más brutal. Esta posición se da después de los movimientos típicos de apertura, estos de aquí, y Gukesh, el mejor de la nueva generación, jugaba con las negras en esta ocasión, contra el mejor de todos los tiempos. Rara vez se ve caballo G5 en la élite, por eso es muy interesante ver cómo Carlsen maneja esta situación. Inicialmente juega D5, estándar para bloquear la diagonal del alfil, pero después de tomar no hace lo que hace todo el mundo, los principiantes de tomar en D5 con su caballo, metiéndose en la trampa principal, donde te sacrifican el caballo, luego entra la dama con ataque doble y las blancas ganan la partida. Eso es lo que ocurre en los niveles bajos. Ya a nivel más alto, se juega aquí caballo A5, y esa es la forma típica de contrarrestar eso, pero Carlsen aquí hace algo sorprendente. Juega B5. Movimiento sorprendente, porque ¿qué sucede aquí? Todo el mundo ataca a todo el mundo, sin embargo nadie captura nada. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esto es una locura. Y es una línea muy interesante que te invito a jugar con las negras. Bueno, ahora en la partida, Lukash hace un movimiento paradójico, que es volver con su alfil F1, donde parece que algo le molestó y ya se prepara más bien para la siguiente partida, pero alfil F1 es lo mejor de acuerdo a la computadora. Muy contraintuitivo, por supuesto. Pocos de tus oponentes lo van a hacer. Usualmente van a hacer algo más natural, como en una de estas capturas, pero eso lo vamos a ver cómo vencerlo rápidamente y fácilmente. Si tu oponente juega alfil F1, bueno, ya es para sospechar y puedes quejarte con Kramnik. Y antes de ver qué sucedió en la partida, veamos qué sucede con alfil por B5. Lo más frecuente que sí se va a dar. Dama por D5 se responde, se ataca al alfil, se protege al caballo, y a la vez se ataca en G2. Tu oponente entonces se intercambia en C6, se toma allí, se sigue atacando, van a enrocar y ahora alfil B7 crea una batería super poderosa que amenaza a jaque mate directamente. Hay que contrarrestarlo de alguna manera, entonces usualmente se pueden cubrir con F3 tratando de crear una barricada con sus peones, pero esto ya pierde. En realidad no es fácil defender esta posición. Se sigue directamente con H6, expulsando al caballo, teniendo muy protegida la casilla E4, y luego con G5, directo. Vamos a abrir la posición de las blancas, a abrir la diagonal, para dar jaque mate. Ni aunque se protejan con el caballo, se puede, avanzamos con el peón y sigue la misma amenaza. Abrir y dar directamente jaque mate. Incluso podemos meter la torre, por ejemplo. Aquí nuestro rey se ve un poco vulnerable, pero si acaso, pues lo enrocamos en largo y no pasa nada más. Y en cambio, nuestro ataque es demasiado fuerte. Por ejemplo, digamos que las blancas hacen cualquier cosa y permiten un intercambio de damas. Llegamos a esta posición con jaque con la torre y finalmente jaque mate con el alfillo. Y un recordatorio rápido. Esta es la última oportunidad de aprovechar las ofertas especiales por mi cumpleaños, donde puedes tener todos nuestros cursos completos con 70% de descuento y además también aprovechar por ahí otra gran oferta que tenemos de ganarte la super colección. Si quieres conseguir todo lo que nuestros estudiantes han conseguido, elevar su nivel y alcanzar sus metas, este es un excelente momento para lograrlo. Ahora Gukesh hizo lo correcto. Decíamos volver con su alfil y Karsen capturan D5 con su caballo, descubriendo un ataque también contra el caballo en G5. Esta vez, ahora sí se toma en B5, o sea que el alfil ha ido y ha vuelto y esto se ve extraño, pero es lo correcto. Y ahora sí hay que hacer algo por el caballo. No tenían dama D5, que se hacía antes, que lo hacía todo. El caballo obstruye esto, impide esto, pero se puede jugar aquí con el alfil, alfil B7. Alfil D7 harían algunos, muy defensivo, eso no. En cambio, alfil B7, que no solo protege el caballo, sino que pone el alfil en una diagonal mirando hacia el flanco de rey donde las blancas van a enrocar, preparando un ataque ya para el futuro. Y bueno, este alfil allí muy fuerte y ahí tienen que defender su caballo que está atacado. Y Gukesh hace lo correcto. En lugar de ir atrás con su caballo, juega con D4, retando a las negras en el centro y a la vez protegiendo con su alfil el caballo. Después de la captura y el enroque, ahora las blancas podrían dar un jaque, poner su torre contra el rey, entonces alfil E7, renovando también incluso la amenaza sobre el caballo. Entonces el caballo va atrás y enroque las negras. Bien, ahora que todo se ha calmado, lo que vemos es que este peón se va a perder probablemente, pero las negras han pasado de defenderse a atacar porque ahora tienen un mejor desarrollo y son las negras quienes mandan aquí. Gukesh empieza tomando aquí en C6 y luego tomando el peón y amenazando al alfil con ganancia de tiempo. El alfil va atrás. Las blancas se enfrentan prácticamente al mismo problema de antes. Están quedadas en el desarrollo y las negras tienen un monstruo de alfil que mira hacia el flanco de rey y esto crea oportunidades de ataque. Ahora se juega caballo D2. Se podría haber querido jugar caballo C3, pero entonces se da un intercambio, se doblan los peones, entonces caballo D2 y torre E8 poniendo la torre en una columna abierta. C3 ahora queriendo sostener el caballo allí, pero con C5 se le expulsa. Caballo F5 atacando al alfil se protege el alfil escondiéndolo y se abre la columna para la torre. Caballo F3 y ahora que el desarrollo se ha completado pasamos a atacar Dama F6 ataca ya al caballo que tiene que ir atrás. Y Carson hace un profiláctico importante aquí que es H6. Nos gustaría jugar la torre aquí para crear un ataque velado contra la dama contraria, pero nos juegan alfil G5 y terminamos perdiendo material. Por eso alguien cuidadoso no va a jugar directamente la torre, sino que primero juega H6. Y ahora sí, preparando el paso de la torre para la columna, entonces se juega Dama C2 para esconderla de antemano y torre D8. Las negras se han movilizado por completo, todo está dispuesto, mientras que para las blancas es difícil jugar. Bueno, juegan su torre aquí poniendo también la torre en posición activa y Carson va atrás, que no es un movimiento del todo de retroceso, sino que abre un ataque contra el caballo en F3, presionando allí en el flanco del rey. Y entonces viene un intercambio de torres y luego el caballo va atrás. Este sí para defenderse. Torre E8 ataca nuevamente el caballo y Gukes se cubre con alfil E3, cubriendo, bloqueando directamente la columna. Y caballo C4 ataca al alfil de nuevo. Y hay que tener mucho cuidado para jugar con las blancas. El caballo va atrás a defender, todo defender, las blancas están defendiendo, viene un intercambio de caballos y llegamos a un punto donde las negras están muy activas, pero no hay una forma fácil de crear ya una amenaza concreta. Entonces Karsen hace C4, movimiento, un sacrificio de peón que libera la casilla para el paso del alfil para meter este alfil en el ataque, ya con estos dos alfiles atacando y presionando en el flanco del rey. Y Gukes contraataca con Dama A4 que ataca a la torre, ataca a este peón y a este otro también por si acaso. Las negras ya no tienen tiempo para hacer movimientos calmados y tienen que hacer algo directo. O si no, se van a quedar con material inferior. Por eso se sacrifica la torre y alfil C5, creando ya una amenaza de tomar este peón y amenazando más al rey que está detrás. Una situación bastante crítica para las blancas que Gukes resuelve de una buena manera. Bueno, podría simplemente proteger este peón por ejemplo dando jaque con la dama y luego protegiendo así, pero se jugó caballo F3 poniéndole también una trampa a Carson que si toma que parece que con eso se gana la partida. O sea, viene este jaque con este alpil y luego parece que se puede tomar en F3 y se ganaría, pero eso sería un error en realidad. No se hizo, pero si se hubiera jugado esto, el momento defensivo es el jaque con la dama luego de que el rey se mueva. esto es un ataque doble no se toma este alpil por supuesto no el de F3 pues entra la dama y ahí sí las blancas pierden sino que se toma el otro y con esto resulta que ya las negras solo tienen un jaque el rey se esconde y las blancas terminan con material extra y ganada estarían ganando. Esta era la trampa que Gukes le ponía a Carson. Pero Carson obviamente ve esto y juega algo más preciso alfil C6 va moviendo su alfil quiere ir a tomar el caballo pero va moviendo primero para anular a la dama la dama tiene que ir atrás para seguir sosteniendo y ahora el alfil va un poco más adelante y amenaza con dar un jaque desde D3 con los dos alfiles rodeando al rey y aquí ya bueno se juega dama D7 porque es la única forma de defenderse con la misma idea táctica del ataque doble el jaque y así atacar a los alfiles es lo que tiene Gukes para defenderse y Carson juega rey H7 que resulta ser una imprecisión con esta imprecisión las blancas logran ahora defenderse con increíble defensa parece que las blancas están perdidas pues la rodean y están los alfiles allí la dama el caballo clavado pero hay un movimiento que les permite seguir jugando el increíble rey E2 Van Cloud se le llama y ataca al alfil defiende al caballo y el rey se ha salido de la clavada ahora el alfil va atrás y ahora otro movimiento brillante de Gukes también muy contraintuitivo torre E1 un movimiento extraño que la torre no tiene movimiento el rey está adelante pero esconde una buena idea cualquier cosa que jueguen las negras como aquí por ejemplo que esto fue lo que se hizo en la partida atacando G2 el rey se mueve a D1 y han logrado hacer un enroque artificial largo demasiado largo sería porque está más lejos de las casillas donde debería estar pero es algo un enroque aceptable y es aceptable se alcanza a defender después de esto Carson entra por G2 atacan F3 la torre toma al alfil indefenso viene el jaque tomando el caballo atacando a la torre hay que cubrir con la torre y de repente parece que las blancas ya no están tan mal se han logrado salvar con esto no pierden ya la partida Carson trata todavía con el alfil de cercar al rey y bueno Guker juega B3 para quitarse encima este peón porque todavía este peón es peligroso en algunas líneas pues restringe la posición blanca por ejemplo si se diera un jaque aquí digamos que el rey se mueve pues no vamos a tomar la torre se puede dar jaque mate gracias al peón que le quita algunas casillas a las blancas entonces es bueno deshacerse de este peón obviamente en el jaque pues va la torre y Carson se da cuenta de que aquí no puede hacer nada más que repetir la posición pues si jugar aquí se daría un intercambio de damas y se perdería luego el alfil así que Carson ve que a este juego tan loco ya no hay nada más que repetir jaque perpetuo nada más que hacer gran partida con las negras primero defendiéndose luego atacando y las blancas defendiendo luego de gran manera si quieres saber más de esta línea de apertura que te recomiendo probar escríbenos un comentario y publicaremos una exclusiva al respecto y si quieres aprovechar las ofertas especiales corre porque ya se acaban 70% de descuento y la oportunidad de ganarte la super colección ... ...